Diálogo Abierto Una nueva semana, feliz inicio de ella en Diálogo Abierto a través de las pantallas de Somos Televisión. Hasta las 2 de la tarde les estaremos acompañando Marían Rodríguez, quien le saluda Daniel Alejandro Rodríguez. Empezó la semana, empezó movida, empezó noticiosa por el tema del transporte público que se fue a un paro. Su presidente de la Federación Nacional de Transporte dice que no es un paro, que simplemente están protestando. Pero bueno, para protestar entonces tienen que dejar de prestar el servicio y por eso entonces es un paro el que está afectando hoy al pueblo venezolano de 17 estados. Específicamente hablamos por acá, por el estado Lara, en Berquisimeto, donde no hay transporte público. Se han visto bucetas, pero no de las líneas reconocidas, de las rutas reconocidas. Y el transporte no pasa con la regularidad que debería o que pasaban ellos los días anteriores. De igual manera, se realizó la validación de los partidos políticos el primer fin de semana que otorgó el Consejo Nacional Electoral. Han sido las dos noticias más resaltantes en este inicio de semana. Buenas tardes, Marían. Hola, Daniel. Buenas tardes a ti. Feliz inicio de semana a toda la audiencia que siempre está pendiente de su programa Diálogo Abierto. Así como lo mencionó Daniel, nosotros estamos al pendiente de todas estas informaciones y los invitamos a que revisen con nosotros y estén al tanto de todas estas informaciones por nuestro periódico digital. Es la www.noticiasbarquisimeto.com. Allí pueden expander y ver todo el tipo de información que nosotros les estamos llevando a todos ustedes y estén enterados de todo el acontecer nacional, regional e internacional. Empecemos, Marían, con el recorrido por nuestro periódico digital www.noticiasbarquisimeto.com, nuestro compañero Josalfre Serrano. Pero antes de que Josalfre empiece a desglosar todo lo que ha sido noticia hoy en horas de la mañana, queremos saber, Josalfre, buenas tardes, la conversación que tuviste con el Secretario General del Transporte en el Estado Lara, Giovanni Peroso, para redactar esa noticia y que todos los lectores de www.noticiasbarquisimeto.com sepan qué está pasando, qué es lo último que ha pasado con el transporte hoy en Barquisimeto. Usted, Josalfre, tiene entonces la palabra como el programa de acá, de nuestra corporación, de nuestro canal. Buenas tardes, Josalfre. Buenas tardes, Marían y Daniel, y por supuesto toda la audiencia en este nuevo inicio de semana, que como tú lo decías, Daniel, inicia la semana, no solamente acá en Barquisimeto, con poco transporte público en la calle debido a la protesta que fuera encabezada por el presidente de la Federación Nacional de Transporte. Efectivamente, como tú lo indicabas, hace breves momentos terminamos una conversación via telefónica con uno de los representantes del Sindicato de Transporte del Estado Lara, efectivamente Giovanni Perosa, que indicaba que hasta el momento no ha podido arrancar la caravana que estaba prevista para el día de hoy como parte de la protesta del sector transporte para el día de hoy, debido a que la Policía Nacional Bolivariana había colocado diferentes puntos de seguridad, no solamente en el oeste de la ciudad, sino por todo lo que sería la ruta que llevaría esta caravana específicamente por el centro de la ciudad y la avenida Libertador, donde se esperaba que llegaran hasta la sede de Fontour. Recordemos que entre las exigencias que tiene el sector transporte, y no desde ahora, sino desde reiteradas semanas atrás, está el tema del pasaje estudiantil, que como denunciaba en horas de la mañana Erick Zuleta, presidente de la Federación Nacional de Transporte, el ministro había indicado que para el primero de marzo ya se estaría implementando la nueva modalidad del pasaje estudiantil y hasta ahora, hoy, 6 de marzo, no se ha hablado al respecto de este tema. También el tema de las proveedurías de transporte, indicaba también que, bueno, que existe un grave problema con las proveedurías de transporte, ya que específicamente la compañía Yutón, acá en el estado Lara, se mudó al estado Yaracuy, y no han podido, dijeron que no les iban a despachar repuestos. Sin embargo, bueno, nuestra conversación con Giovanni Peroza, indicó que debido a estos puntos de seguridad que había colocado la Policía Nacional Bolivariana, no había podido arrancar su caravana de protesta, y es por ello que en cuanto se quitaran estos puntos de seguridad, digamos, alcabalas, por llamarlas de alguna manera, ellos se dirigirían, ellos irían a lo que es la sede del Sindicato Automotor del estado Lara para tener una reunión todos los representantes de las líneas, y efectivamente, como tú lo indicabas, hay poco transporte en la ciudad de Barquisimeto. Sin embargo, reiteramos en ocasiones a Giovanni Peroza, si habría, si continuaría un paro de transporte en la tarde, y bueno, indicaba que seguramente por la realización de la reunión no habría transporte público en la tarde de hoy. También, entre otras informaciones destacadas que reseñamos nosotros acá en Noticias Barquisimeto, pendiente de todo este tema, del aumento del pasaje y con respecto al transporte público, en nuestros titulares reseñamos que el ministro de Transporte habló al respecto del aumento del pasaje, que como es conocido por la colectividad en general, los transportistas a nivel nacional han indicado que querían llevarlo a 300 bolívares desde el pasado mes de diciembre, y sin embargo, el ministro responde ante esto, e indicaba que no permitirán que el pasaje llegue a 300 bolívares, tal como lo han anunciado, y como ya se ha hecho el incremento en algunos estados del país, sin embargo, ha sido a 200, a 150 y 200 bolívares. Esto lo decía en su programa diario Pueblo en Movimiento, donde también indicaba que el paro de transporte convocado para el día de hoy se trataba de un paro confuso, que estaban llamando sectores transportistas, y que ellos se seguirán reuniendo para, por supuesto, estar pendientes de todo lo que pasa con el sector transporte, y por supuesto, ayudar para que la colectividad en general y el pueblo no se vean afectados justamente por lo que ellos han venido denunciando de la falta de insumos para que las unidades puedan seguir rodando. Esta es una de las informaciones más importantes que ha surgido durante la mañana de hoy. En conjunto, también entre nuestras informaciones deportivas destacadas del día de hoy, y que también se ha posicionado en las redes sociales, específicamente en la red social Twitter, es que el exdirector técnico de la Selección Venezolana de Fútbol, quien desde hace aproximadamente más de un año había mostrado su postura como candidato a la Federación Venezolana de Fútbol, el día de hoy, mediante un comunicado, indicó que ya no participará en el proceso de elecciones a la Federación Venezolana de Fútbol. Recordemos que Richard Páez, quien fue director técnico de la Selección, decía que había indicado desde el año pasado que había que darle un cambio al fútbol venezolano desde las bases, que los dirigentes tenían que ser personas que estuvieran ligadas al mundo del fútbol, y bueno, indicaban el comunicado del día de hoy, el movimiento Somos Vinotinto, el cual representa, que no participarían en un proceso de elecciones viciadas e ilegales. Además, afirmó que los representantes que participarían en la Asamblea General, que es donde se elige al máximo representante del fútbol venezolano, también habían tenido elecciones ilegales y que habían escogido a los representantes de las asociaciones de cada estado de manera viciada, y es por ello que, bueno, ustedes pueden ampliar esta información ingresando a la www.noticiasbarquisimeto.com información que reseñamos nosotros en este momento en nuestras informaciones destacadas. También, dentro de todo lo que ha sido el inicio de la validación de los partidos este fin de semana, Daniel, nosotros bien pendientes de lo que fue la validación de los partidos, específicamente acá en el Estado Lara, con el Partido Avanzada Progresista, reseñamos nosotros en las informaciones destacadas, declaraciones del director de la Oficina Regional Electoral, Loen Griniño, quien indicaba que, con respecto a dando un balance a lo que fue la primera jornada del fin de semana para la renovación de los partidos políticos, que partidos que no se renueven no podrán inscribir sus candidatos para unas eventuales elecciones, esto haciendo referencia a que algunos voceros de la oposición han dicho que no van a participar, como lo es el caso de la Causa R y otros partidos políticos, entonces indicó que si estos partidos no participan en el proceso de legalización de las organizaciones políticas, no podrían inscribir candidaturas, a menos que existiera algún tipo de acuerdo con la mesa de la unidad. También reseñaba que existe el Partido Político MUT, que es la organización que participó en las últimas elecciones, y existe la coalición opositora llamada Mesa de la Unidad Democrática, es decir, existe un partido político y lo que es la coalición de los partidos. Esa era parte de las declaraciones que hacía esta mañana el director de la Oficina Regional Electoral, quien indicaba además que el proceso durante la jornada inaugurada para la renovación de los partidos no se presentaron irregularidades, solamente algunos desperfectos técnicos, que retrasaron un poco la jornada del día sábado, sin embargo indicaba que todo se llevó con total normalidad. Y bueno, esta es parte de las informaciones que nosotros reseñamos en este momento en nuestro periódico digital noticiasbarquisimeto.com. Con esto despido el recorrido informativo que es amplio el día de hoy, mucha información que reseñar el día de hoy, y por supuesto, feliz lunes y feliz almuerzo para ustedes. Muchísimas gracias, Josalfre, completo, completo de verdad. Sin embargo, bueno, no hablo del Clásico Mundial. Le faltó eso, Josalfre, el Clásico Mundial y de deporte. Le he dicho, el deporte, Josalfre, el deporte. Pero ahí está, en www.noticiasbarquisimeto.com, estamos dando una amplia cobertura a lo que es el Clásico Mundial de Béisbol, que por cierto comenzó hoy en horas de la mañana, bien tempranito a las 5 y 50, ya a Somos Televisión le estaba llevando el compromiso entre Israel y Corea del Norte, o Corea del Sur, Corea del Sur, que inició hoy en Corea del Sur, Corea del Sur que inició hoy entonces, abrió el telón del Clásico Mundial de Béisbol, que usted podrá disfrutar todos los compromisos a través de las pantallas de Somos Televisión. Es que Corea del Norte lanzó unos misiles que cayeron en Japón y también es noticia. Tienes las noticias. Y entonces yo, bueno, ¿cuál de las dos Coreas? Como Alicia Mechado, ¿cuál de las dos? Bueno, algo así, allí estamos viendo. Entonces parte de las promociones que tenemos nosotros para el Clásico Mundial de Béisbol, donde Venezuela debuta el próximo viernes, allí hoy a las 11 de la noche, tendremos el compromiso de Israel contra China-Taipey, Israel que acaba de ganar entonces en horas de la mañana y por el uso horario entonces le corresponden dos juegos en horario de Venezuela, pero en el horario de Asia entonces ya es el día siguiente y por eso muchos dicen, bueno, ¿pero cómo va a jugar dos días? No, no, está jugando en días diferentes, pero por el uso horario entonces acá en Venezuela cae en los dos compromisos el mismo día. Venezuela debuta el próximo viernes y usted lo podrá disfrutar también a través de las pantallas de Somos Televisión, Somos la Tele Tuya. Vamos a dar la bienvenida al invitado de hoy, Marían, ayúdeme con el cargo que es muy largo. ¿Usted tiene el largo o tiene el corto? Tengo el largo. Tiene el largo. José Carrillo es el invitado. Correcto. Él es miembro del Frente Productivo de Panaderos, Artesanales y Comunitarios. De la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, bueno, con él vamos a estar hablando en nuestro programa de hoy. Hablando un poco, ¿no hay pan? ¿O usted consigue pan? No, es muy difícil conseguir el pan, Daniel. ¿Sí? De verdad, sí. Bueno, con él vamos a estar hablando, dialogando acerca de todo lo que ellos están trabajando para combatir esta ausencia del pan en nuestro estado de hablar, específicamente en Barquisimeto, pero lo haremos al regresar del toque. Diálogo Abierto de la República Bolivariana de Venezuela.